Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, identidad y tarotista y hoy os traigo el horóscopo especial del amor. Comenzamos contigo Libra. Mi queridísimo Libra, pues ya sabes que hoy vamos a hablar de amor y solo de amor. También os daré vuestro mensaje especial del amor y aparte os daré también un mensaje un poquito más general. Así que vamos a ir comenzando Libra y comenzamos con los Libra que estáis solteros. Vamos a ver cómo están las energías Libra que estáis solteritos. Libra que estáis solteros. Se avecinan cambios en tu vida, cambios en lo sentimental, pero no te puedo decir todavía que sean cambios estables. Dice que estás pasando por una situación en la que ves ciertos cambios, pero también dentro de esos cambios hay cierta inestabilidad. Parece ser también, por lo que yo veo aquí Libra, que esos cambios no te aportan lo que tú necesitas. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra, que estáis solteros. Vamos a ver. Dicen que en un momento de tu vida, Libra, estuviste a punto de hacer un cambio muy rotundo de ir de una vuelta a un lugar del pasado, de ir a un lugar que tiene algo que ver con tu pasado. Pero bueno, como que eso se quedó como ahí, vamos a decir, parado. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Dicen que se reanuda ese cambio que en su momento tú estuviste a punto de hacer. Bien, ¿qué es lo que trae ese cambio? Y creo que muchos de vosotros ya lo habéis hecho. Por lo que yo veo aquí, pienso que algunos de vosotros habéis hecho ese cambio y estáis como en comunicación o algo por el estilo con una persona en concreto. Bien, pero esta persona esconde algo. Entonces, si en algún momento veis que algo nos cuadra, que no se termina de dar, la relación que no fluye, que no fluye, dice, es que esta persona no ha terminado, no ha terminado con alguna historia que tiene en otro lugar. En otro lugar, o sea, como que entre ellos hay distancia. Bien. Libra. Yo puedo decir, en este caso, que es una persona, si no ha llegado ya, llegará un poco mayor que tú. Bien. Pero que aquí, y esto va a pasar con el tiempo, igual no pasa mucho tiempo. Esta persona que sale en un principio me sale teniendo hijos con la parte que tiene en otro lugar. Y eso sería detonante ya como para que tú te alejaras en un futuro. Pero el alejamiento tuyo de esta persona tiene que ver con un hombre. Tiene que ver con un hombre. O con una mujer. Si eres hombre, el que estás viendo este vídeo. O hombre también, o mujer también, lo que sea. Tiene que ver con una tercera persona, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, llegaría una tercera persona que sí lo cambiaría todo y que marcaría un antes y un después. Y entonces ya sí estaríamos hablando de persona estable. De relación estable. Pero lo que llega antes no es estable. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Que estáis solteros. Bueno, se me ha quedado una carta, ahora después la cogeré. Porque esta ahora mismo no la voy a utilizar. Vamos a ver. Cuando tú conozcas a esta persona, yo quiero hacer hincapié en algo aquí que dice. Esta persona hace muchos desplazamientos, ¿no? En esos desplazamientos que hace. Ese desplazamiento o esos desplazamientos en concreto va a verse con la otra parte. Con la otra persona, ¿no? La tercera persona en este caso. Y es una persona que pertenece a su pasado. O sea, que ya existe de hace tiempo. ¿Bien? ¿Qué pasa con esta historia? ¿Por qué hablan tanto de esta historia, las cartas? Y no se centran tanto en lo que es tu posible futuro sentimental. Porque parece ser que es necesario que tú vivas esto. Porque tú, porque quieras, vas a vivir esto, Libra. Porque tú lo quieras así. Vamos a ver qué más. Es un romance pasajero. Que es necesario para tu evolución sentimental. Ni más ni menos, Libra. Es algo que lo vas a vivir con intensidad. Que es bueno para tu vida. Para los cambios que vienen después, por supuesto. Que es bueno. Yo no veo esto como algo que te vaya a generar un sufrimiento mayor. Todo empezará muy bien. Hasta que de repente, y será así de repente, también todo cambiará. Dará un giro inesperado. Y entonces ahí es cuando llegan las dudas con esta persona. Las preguntas, las dudas, las cosas que no encajan. Hasta que aparezca esa otra persona en tu vida. Así que, Libra, esto es lo que se avecina. Esta persona que parece ser que es necesaria en tu vida. Para llegar a ese futuro estable. Bien. Vamos a seguir. Libra, solteros, no te me vayas. Que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Libra que estáis casados. Los que estáis en convivencia. Y Libra que estáis de novios. Libra, casados, en convivencia y novios. Libra, casados, en convivencia y novios. ¿Vale? Y aquí se avecinan cosas muy importantes para vosotros dos, Libra. Cosas muy importantes que pueden marcar un antes y un después. Atención a un día 11. Atención a un día 11. Es muy importante un día 11 en esta relación. Vamos a ver por qué es tan importante. Vamos a verlo. Vamos a ver. Libra, ¿por qué es tan importante? Vamos a ver. Claramente llega el fin de una historia. Llega para los que hayan estado indecisos, para los que hayan incluso, incluso, estado tonteando con alguien que hay por ahí en la clandestinidad, que no todos vais a estar en la misma situación. Dice, llega el fin de una historia. Llega la situación en la cual dice, se tiene que tomar una decisión, sí o sí. Pero no se toma esa decisión porque uno quiera tomar la decisión. Porque alguien dice que hay que tomar una decisión. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Hay embarazo. Hay un embarazo, Libra. Hablan de embarazo en la relación, dentro de la relación. Como no todos vais a estar en la historia de que hayáis estado escondiendo algo, no todo el mundo esconde cosas. Entonces aquí dice, que gran parte, los que hayáis tenido como algún tipo de historia rara, dice, esa persona nos pone, digamos, a elegir y la elección es clara. A mí la elección, me dice, se sigue con la relación. Y se sigue con la relación y después podría haber hijos. A mí me está marcando un embarazo. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Libra. A ver si puedo coger las cartas hoy. Vamos a coger estas. Vamos a coger estas. Vamos a coger estas. Es el momento. Es el momento de la unión, del compromiso, de la pasión. Dice, se deja atrás todo lo que tenga que ver con lo oculto. Todo esto queda atrás. Todo lo que tenga que ver con lo oculto queda atrás. Y la evolución de esta relación. Dice, lleva a nuevas ilusiones en la relación. Yo, me sale aquí una fecha de una noticia muy importante que vosotros vais a recibir. Libra. Quiero concretar la fecha. Quiero ver si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. Así como finales de octubre un 22-24 aproximadamente, 22-24 Libra. Tenéis una noticia bastante importante en esta relación. Una noticia bastante importante. Vamos a ver qué más. Libra casados en convivencia y novios. Llega el momento, dice, después de tantos altibajos, ¿no? Y que, en cierto modo, se ha hecho un poco difícil o se han hecho un poco difíciles las cosas, pues llega, digamos, el momento de saber qué es lo que se quiere, sobre todo eso, saber qué es lo que se quiere. Es decir, qué es lo que estoy buscando de esta persona, qué es lo que quiero, qué es lo que siento, si de verdad me planteo una relación seria. Y dice, ese momento llega. Y si llega ese momento es porque ha habido acciones que te han llevado a ese momento. Acciones que te han llevado a ese momento. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Libra, ahora sí con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Libra y tu mensaje especial del amor. Equivocarse es equivocar todo el mundo, ¿no? Pero si por miedo a equivocarte no das pasos, posiblemente en un futuro te arrepientas. Ese es el mensaje que te dan, Libra. Vamos a seguir. Seguimos. Vamos a darte un mensaje general, ¿eh? Libra, aquí no solo es amor, lo podéis aplicar a cualquier situación de vuestra vida. Libra y cada cual que lo aplica a su historia, como siempre os digo, ¿eh? Bueno. Si tú tienes una decisión clara, Libra, en tu interior, ¿por qué no tomas esa decisión? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que a ti te impide tomar esa decisión? Escucha tu voz interior, porque te está dando muchos mensajes, Libra. Muchos mensajes. Y si te paras a escuchar tu voz interior, vas a llegar a muchas conclusiones y te va a ayudar a tomar esa decisión que necesitas tomar. Mi queridísimo Libra, te voy a dar un número, el 6262, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Libra, que decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.